El fútbol también tiene que dar ejemplo, porque lo mismo que decía el presidente de Fortaleza, porque hay niños que quieren ser futbolistas. ¿Sabes qué le van a llevar las de perder? Una cantidad de muchachos que seguramente están viviendo un drama, porque en ese tipo de cosas hay dos, tres involucrados o cuatro, pero hay un grupo de jugadores. Hoy un jugador de su equipo mandó una comunicación. Sí, se llama Manuel González. ¿Usted cómo recibió el que Manuel González mandara una comunicación muy sentida, por cierto, en donde juraba que, además, él es llanero, que por ningún motivo se vendería, que por ningún motivo que él no sabe qué pasó, que él no sabe qué ocurrió, que lo único que sabe es que él pone su honestidad ahí encima y que investiguen? No, pero dijo Pacho una cosa. Digo más, digo más. No, es que le voy a decir la frase de él. Aquí la tengo apuntada. Dice, tarde o temprano todo sale a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz. Yo no he recibido. Y si hay plata, si es que la hay, tampoco la pienso recibir. Dijo Manuel González, jugador de su equipo. No sé usted cómo recibió esa declaración, presidente. Yo no veo puerta abierta. No, yo sencillamente espero, vuelvo y le digo que los demás puedan declarar, que puedan expresarse. Yo creo en ellos, creo en Manuel, es un extraordinario ser humano. Es uno de los bastiones del equipo, espiritualmente es el que lo maneja. Y sencillamente le tengo que decir y comparto lo que decía ahorita Oscar. Yo venga, en un país donde el presidente le presta más atención a un resultado de fútbol cuando no ha hecho la población, cuando él se ha reunido en el despacho con el presidente de Fortaleza. Entonces, ¿en qué es que estamos? O sea, yo no me quiero prestar, yo quiero ver son las pruebas y quiero acudir a que el real dueño de Fortaleza, que vivió este mismo tema con la hija, que es el real dueño. Oiga, esto es un proceso, miremos las pruebas. Usted también lo vivió, miremos las pruebas. Hombre, pongamos las pruebas y hagámoslo en derecho. Pero yo creo que todavía sigue, o sea, a ver, entendí que para él no hubo sorpresa en la jugada por el contexto. ¿Usted recuerda en algún otro momento de la historia del fútbol ver jugadores que se hayan parado de esa manera, con contexto o sin contexto? Porque es que, a ver, ni siquiera un equipo que va perdiendo 7-2, Barcelona o Bayern se paran porque estén choqueados y demás, que es una vergüenza perder así. Por ejemplo, voy con José María Jiménez en Rusia 2018, estaba llorando porque sabía que se quedaban fuera del Mundial y no se pararon así. Es decir, no hubo un shock así, no hubo un bloqueo de esa manera. ¿Usted nos puede citar algún momento en la historia del fútbol donde un equipo se haya parado así por un bloqueo mental? ¿Cuándo los jugadores de la sección se les pararon en el 6-1 de Ecuador? No, no, pero ellos nunca se pararon así. Es decir, de esa manera, dejando que Ecuador hiciera los goles. No, dejando que, bueno, yo no sé, eso, si usted tiene alguna... Y ahorita hicieron, no, pues yo me veo fútbol y le digo otra cosa diferente, pero venga, estamos hablando, estamos dialogando. No, presidente, pero está diciendo usted una cantidad de cosas ahí al final que... O sea, no se pueden comparar, todo no se puede comparar. Yo los vi parados. Todo no se puede comparar, presidente. Pero entonces usted vio... Pero, presidente, usted vio parados a los de Selección Colombia y no vio parados a los de su equipo? O si no vio parados a los de su equipo? No, usted me está pidiendo... Usted me está pidiendo, yo le estoy dando... Claro, yo le estoy dando... Yo le estoy haciendo una pregunta. Yo le estoy haciendo una pregunta. A ver, usted me dice que vio parados a los de Selección Colombia. ¿Vio parados a los de su equipo o no? La verdad, los vi noqueados por un resultado que ya no podían hacer nada. Yo le estoy preguntando si lo vio parados. Porque usted dice que vio parados a los de Selección Colombia. Bueno, noqueados es lo mismo. ¿Vio parados a los de su equipo o no? Los vi noqueados, no parados. Noqueados. Casi no quiere responder, pues tampoco. Desafortunadamente esto no es boxeo. ¿Qué decía? Les quiero decir una última cosa. Les quiero decir una última cosa, si me lo permiten. Ese partido de Fortaleza que él dice que yo le saqué la suplencia que quedó 1-1. El gol que hizo Llaneros lo hizo el jugador que me reconoció, Juan Manuel Arteaga. Entonces, ese jugador le puede decir la legalidad que nosotros tenemos acá en el actuar. Bien, doctor Juan Carlos Trujillo, nosotros no lo hemos llamado para juzgar la legalidad o la ilegalidad suya en su actuación como presidente del club. Ni más faltaba porque no lo conocemos y porque no nos corresponde. Eso no es la intención de esta entrevista. Nosotros lo hemos llamado porque nuestra obligación periodística consultar a todos los protagonistas de este hecho que ha sido verdaderamente bochornoso y que le ha dado la vuelta al mundo. Usted como presidente está en todo su derecho de respaldar a sus jugadores porque los conoce desde niños, dice, porque le parece que son muy honestos, muy tranquilos y que los va a respaldar hasta las últimas consecuencias. Muy respetable. Le hemos hecho una pregunta que usted ha insistido en no querer contestar de cómo le parecieron las imágenes y dice que no, que le pareció que ellos estaban noqueados. Que eso es normal en el fútbol cuando le meten a uno un gol y todo uno se noquea. Entonces, eso no es normal. Yo estoy hablando del contexto del partido que duró 96. Bueno, pero en la coyuntura, para que hablemos entonces, la coyuntura que es la jugada, ¿le parece normal? Sin contextualizar, para que nos vayamos de dialéctica enfrente. No contextualice, vamos a la coyuntura, la coyuntura del gol. ¿Le parece normal lo que pasó en ese gol, presidente? Solamente, no es su equipo, cualquiera. Quedaron totalmente noqueados, quedaron fuera de base, quedaron fuera de base, quedaron totalmente fuera de base. Valoramos mucho que haya querido aceptar esta invitación, que haya querido estar con nosotros y bueno, era nuestro deber tratar de entrevistarlo. Doctor Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, que está en el centro del huracán por todo lo que aconteció desde el sábado anterior y lo que sigue ocurriendo, ocurriendo, que no es un bullying, ni es, ¿qué otra cosa? Mediática. Sí, no. No, simplemente es lo que está ocurriendo y nosotros vamos a esperar, porque si usted escucha aquí en esta mesa, por lo menos, nadie ha hablado que está absolutamente comprobado que ahí hubo un amaño y que hubo plata. No, que muy raro sí es, muy raro lo que hicieron allí. No, 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 eso estamos claros. Nosotros no hacemos ese tipo de juicios porque no nos corresponden, pero que fue raro, fue demasiado raro. Presidente, muchísimas gracias, muy amable por atendernos.